Mira, desde ayer estuve estudiando tu caso. Consulté con algunos colegas y la situación en realidad no parece tan complicada. Nuestra primera opción va a ser pedir la anulación de tu matrimonio. ¿Cómo? Sí. Si como tú dices, nunca has tocado a tu esposa y el matrimonio nunca ha sido consumado, esa es una causal para solicitar la anulación. ¿Eso quiere decir que no hay necesidad de llegar a un juicio? De todas maneras, hay que hablar con Berenice. Sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿y qué más? En cuanto al traslado de tus cuentas bancarias, no hay ningún problema. Y con respecto al terreno que quieres comprar en Manzanillo, este es el plano. Límites y extensión. Hoy mismo se puede cerrar el trato. Lo único que vas a tener que hacer es pasar por la notaría cuando estén listas las escrituras. Muy bien. Mira, es mejor que tú guardes todo esto. Lo que sigo viendo complicado es tu reemplazo en la gerencia. Pues yo estoy trabajando para dejar la oficina al día y facilitar la transición con el nuevo gerente. Mira, yo sé que contravienen las disposiciones de tu abuelo, pero la mejor opción en este momento es proponer a Elena Olivares. Olvídalo. La familia jamás la aceptaría. De todas maneras, piénsalo. Bueno, me voy. No olvides que tenemos que hablar con Berenice cuanto antes. Por supuesto. Te acompaño, te acompaño. Gracias. ¿Cómo estás, señor? Hola. ¿Crees que puedas tenerlo todo listo para esta misma semana? No lo sé. Voy a hacer todo lo posible. Es mejor que hagas hasta lo imposible. Créeme que todavía no alcanzo a comprender tus intenciones, pero voy a hacer hasta lo imposible. Gracias. Que te vaya bien, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.